Muy conforme, porque era una vieja promesa que nosotros habíamos hecho siempre con este barrio. Este va a ser el segundo barrio ahora que se incorpora a la red de cloacas de la colonia. El primero fue Los Álamos, ahora les toca a ellos. Esta primera etapa abarca a una parte importante del barrio. Ahora vamos a alargar la licitación pronto de la segunda etapa para terminar todo lo que es Malabrigo y Juan Pablo II. Y poder seguir adelante, despacio, pero haciendo obras que son muy necesarias. Las cloacas son progreso, es salud y es medio ambiente. Y hoy lo hemos logrado con el esfuerzo de todos. Algunos vecinos ya han hablado al plomero, así que están esperando solamente la aprobación del municipio para conectar. Por supuesto, el día sábado hicimos una charla informativa para todos aquellos que ya quieran conectarse para que lo puedan ir haciendo como corresponde. Así que, bueno, Malabrigo se lo habíamos prometido y lo estamos cumpliendo. La segunda etapa, ¿cuándo se hace la licitación? Muy pronto. Estamos justamente viendo cerrar los pliegos y ver el flujo de fondos para poder estar en condiciones de lanzarla. Seguramente a fines del mes de junio podrá hacerla. Muy contentos con el avance de esta obra. ¿Cuál será la etapa a salir ahora? Porque, bueno, ya pasa la conexión por frente del domicilio. ¿Y ahora? Sí, es hacer que el plomero haga la conexión adentro de la casa o lo que haya que hacer para la conexión. En mi caso particular está listo todo. Así que hay que pedir la conexión en la municipalidad nada más. El plomero tiene que sellar algunos conductos adentro de la conexión, pero nada más que eso. Y pedirle a la municipalidad ya que nos conecte. Una gran mejor en cuanto a la calidad de día, ¿no? Exactamente. Un gran avance, un gran avance en lo que significa la seguridad dentro de la propiedad también, por el tema de los pozos. Valoriza mucho más la propiedad también al tener todos los servicios necesarios e indispensables, como en este caso. Señora, conforme, ¿no? Sí, muy conforme, porque yo ya llevo dos pozos. Uno se me hundió y, bueno, tuve que hacer otro pozo. Y, bueno, es muy bueno que se haga esta obra, que se termine. Hay que, todavía hay que conectarlo a la casa, pero, bueno, ya está. Hay que esperar a que la municipalidad diga que se puede conectar. ¿Ya está preparando todo para la conexión? No, todavía no, porque... Hay que buscar el baño y el plomero. Hay que buscar el plomero y hay que buscar también el efectivo que tiene, lo principal. Bueno, por lo menos ya pasa frente a su bien. Sí, sí, pasa frente a mi baby.